A los 32 del segundo tiempo, Sandoval aparecía y conectaba y batía al portero Marcelo Alvarado del cuadro de Meripilla. Y a los 35 del segundo tiempo, Carlos Olivares, en una avivada del equipo visitante del cuadro de Meripilla. Medina se apura, se reclama un tanto la posición de Olivares, pero es el descuento. Magallanes 4, Meripilla 3. Y Quique, gran campaña en casa, le gana a Atacama por 3 a 0. 3.871 espectadores aplaudieron el primer gol de Hermes Navarro. 27 minutos del primer tiempo de tiro libre, 1 a 0. A los 5 del segundo tiempo hay penal, lo ejecuta el propio Hermes Navarro, arbitraje de don Mario Sánchez, y es el 2 a 0. Dos goles de Navarro entonces para la ventaja equiqueña. Luego a los 32 del segundo tiempo, Daniel Ormazábal en el 3 a 0 para Equique. Bonito gol este. Se perdió un penal, Hermes Navarro, que implicaba la bonificación para el equipo de la casa. Esta es la falta del portero Jacob Barrasa, enérgico Sánchez sanciona, y el propio Barrasa le ataja en buena maniobra a Hermes Navarro. Rangers y Concepción, empate a 1. En el fútbol profesional hay que preocuparse de los detalles, camisetas un tanto parecidas en el tono. Las de Concepción y Rangers, el equipo talquino jugando en el fiscal de la séptima región, se pone en ventaja con un buen cabezazo de Héctor Avilés. A los 8 minutos, don Rafael Ormazábal el árbitro, cerca de 3.000 espectadores. Y en el segundo tiempo, a los 28, Daniel Brizuela, buena zurda contra el primer palo. Empate a 1. Los equipos penquistas están jugando como local en el estadio El Morro de Talcahuano, mientras se repara el regional. Poco público, 673 espectadores. Don Francisco Gélez, al anciano de tiro libre. Y el argentino Daniel Andrada, a los 15 del segundo tiempo, Osorno 1, Fernández Vía al cero. Es campaña muy buena la que está haciendo Temuco. Como visita en el Chinquihue le ganó a Puerto Montt por 2 a 0. A los 39, Carlos Morales de cabeza. A los 42 del segundo tiempo, Morales por 2. El uruguayo repite en ese contragolpe. Buen triunfo a domicilio de Temuco. Con gran campaña. Con 10 puntos junto a Everton, los mejores puntajes. Everton, de la mano de Garcés. Gusta, gana y golea. Juan Carreño a los 3 del primer tiempo. El primer gol para Everton. Rubén Espinosa. Llegó a Viña para anotar plenos. Este desde 23 metros más menos. A los 32 minutos, el tiro libre. Con la clásica maestría de Rubén Espinosa para el 2 a 0. A los 7 del segundo periodo, un gran gol de Carreño. Para convertirse en el sexto del goleador del campeonato. El hombre que ha hecho más goles en la Copa Chile. Y el tercero de Everton. A los 22, un gol casi divertido. Lo curioso, ¿ah? Veámoslo. Es el primero de Roldán. Es la bonificación de Everton. Al final, el gol. Roldán, el 4 a 0, reiteramos. A los 24 del segundo tiempo, Alfonso Martínez, el descuento para la calera. El marcador quedaba 4 a 1. Bonito también el gol calerano, el de Martínez. Y Roldán repitió a los 42 del segundo tiempo, para dejar el marcador 5 a 1 favorable a Everton. Y el clásico de la fecha, hoy, en el Estadio Nacional, como roba y como define Eduardo Hurtado. Quien ayer fue papá y hoy le brinda el gol a su hijo. El tercero de Hurtado, jugando para Colo Colo. Ricardo Lunari, el argentino con golpe de cabeza y el empate a 1 para la UC. A los 38 del primer tiempo, 37-38 con dos goles. Y a los 45, trabajo para Don Mario Gask. Porque es polémica la decisión del árbitro, señor Hernán Silva. Quien sanciona penal, lo ejecuta Rubén Martínez. Y Colo Colo termina arriba, 2 a 1. Es el primer tiempo. En la hora, el penal favorable a Colo Colo. A los 34 del segundo tiempo, Martínez pivotea a Domaitis y se le acomoda para la zurda el goleador. Y ya es claro el triunfo para Colo Colo. 3 a 1, a 11 minutos del término. La salida de Virch, sin cálculo. Y a los 40 del segundo tiempo, la rápida habilitación para Domaitis. Y el derechazo tremendo del argentino que juega para Colo Colo. Y es 4 a 1 el marcador.